Muchachita, aquí estoy por ti esperando Muñequita del Palacio de Cristal Va soñando a tu príncipe buscando Ni me miras cuando te veo pasar No, 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 no Muchachita, aquí estoy por ti esperando Muñequita del Palacio de Cristal Va soñando a tu príncipe buscando Ni me miras cuando te veo pasar Y tus lindos sueños, sueños son Vendrá la triste realidad A convencerte su verdad Príncipes azules ya no hay Solo en los cuentos están Y en tus sueños quedarán Príncipes azules ya no hay Solo en los cuentos se restan Y en tus sueños quedarán La, 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 lao La 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 Gracias por ver el video.